¿Cómo están amigos? Ya regresamos con un nuevo video y ahora estamos en Monterrey, donde nos invitaron unos buenos amigos, Paco Rodarte y todos los que organizan la pulga del disco aquí en esta ciudad. Entonces vamos a ver cómo se mueve esto del vinil, etcétera, en esta ciudad, acá en el norte del país. Es el mercado de la pulga, bueno, la pulga del disco en Monterrey, y es una feria de disco, donde tenemos a varios expositores que se dedican a exponer aquí sus cosas. Somos los fundadores de la pulga del disco, hace 6 años. Es decir, la gente los quiere encontrar en algún lugar para encontrarles algo así. En la página, la pulga del disco, MT. Ahí vamos 6 años y medio haciendo esto, cada mes. Ah, pues sí. La pulga del disco. ¡Vamos! ¡Vamos! Mariano Rieta para servirte mi padre. Oye, ¿qué onda? Platícanos de qué traes aquí o qué. Es que me dedico a traer progresivo, italiano, germano, todo lo que está en Europa. El crowd rock, el stoner, lo que esté vigente. Y el rock antiguo, todo argentino, mexicano. La verdad, piso en todo desde el blues. Oye, tienes buenos clientes, ¿no? Mande. ¿Tienes buenos clientes? Tengo buenos clientes. Me compran en México varias personas, ¿verdad? Unos que quieren permanecer siempre en la anonimata, no sé por qué. Te compro, pero no digas que yo te los compré. Bueno, pero es un hobby. No vivo de eso. Me dedico a andar rascando allá en los stocks de Europa. Y acá los traigo, me llegan a mi casa y los reparto. Es más que nada como libros, esparcir cultura. Es un hobby, no es un negocio. Yo no vivo de eso. Y es una diversión. Aquí en La Pulga Venemo no va a vender. Te iba a encontrar unas joyas como esta que acabas de traer hoy. O sea, a esas cosas es mi ganancia del día ya. Oye, a ver, ¿qué trajiste? Vamos a ver. Está yo que en la primera caja. A ver, aquí tenemos... A ver, aquí tenemos... Si la gente te quiere comprar, haces envíos o tienes algún catálogo, alguna página en Facebook. Me encuentran en Facebook con mi nombre. ¿Cómo te llamas? Mariano Arrieta Merales. Mariano Arrieta Merales. Así viene un pelado con un dedo en la nariz. Es de un grupo de psicodelia, ¿verdad? Con un disco de karma. Y por ahí me piden y manejamos la honestidad al 100%. El dinero seguro, ¿verdad? Me pagan, me pagan envío express o correo registrado o lo que sea. A veces es bien curioso que compro en Europa y de Europa me compran. Nos vamos a paseo, ¿verdad? Pero como que nos dedicamos. Pero por maestros, por toda la raza como Salomón. Gente que me enseñó cuando estaba chavo el gusto por la música, ¿verdad? Me dedico a lo mismo, a esparcirla, ¿verdad? Nada más, ¿eh? Órale, muchas gracias, ¿eh? Dale para servirte, bro. Pues aquí los organizadores, ya ni se hablaron, los organizadores de La Pulga. Van a promocionar el disco, lo que está allá. Porque tenemos una visión general de lo que es el evento. Pero aquí hay un DJ. Ahora estamos con El Capi, es una de las luminarias aquí en Monterrey. De rock progresivo, hasta se ríe. Porque generalmente todas las personas grandes son humildes. Platícanos un poco quién eres, Capi, este, aquí, tu trayectoria. ¿Cómo es que sabes tanto, etcétera? Pues mira, de manera muy sencilla, se puede decir que yo siempre he sido fanático del rock, de que era niño. Entonces, curiosamente, cuando yo empiezo a trabajar, yo empecé a trabajar ya en forma, a los 16 años. Y antes de los 16 años, pues yo soñaba con comprar un disco, en ocasiones, ¿verdad? Y cuando yo trabajo, lo primero que hago, el primer sueldo que cobro, voy a comprar un disco. Fue un disco doble en ese tiempo de una compilación de Rock Revolución, que costaba 44 pesos, en 1973. Y se puede decir que desde entonces, a partir de ese disco, empecé a adquirir diferentes cosas. Y obviamente vas desarrollando, vas oyendo nuevas cosas, vas aprendiendo más de la música, por lo menos, vas escuchando. Yo recuerdo, escuchaba rock muy diverso en la radio, había un programa muy bueno por aquí. Pero un día compré de Rock Power un disco de Focus, Moving Waves, pensando que el grupo era puro, este, como la primer pieza, Focus Focus. Es puro rock así, pesadón y todo. O no, es un disco completamente diferente, salvo esa pieza, ¿verdad? Y de ahí me enganché completamente con esa situación. Todos muy distintos, como en aquel tiempo no había internet, no había nada, la cuestión era a través de las revistas. Te dabas cuenta que había un grupo, que había esas cosas. Y la única forma era conseguir el disco o escucharlo, nada más. No había otra forma. Oye, dicen que el rock progresivo italiano es más conocido en México que en Italia. ¿A qué se dedo? ¿Tú qué sabes de eso? No sé, pero aquí en México hay muchos fanáticos del rock progresivo italiano. Bueno, me traigo una playera de... Fui a ver a Premiata por allá el año pasado a la Ciudad de México. De cierta forma el rock progresivo italiano es muy bonito. Es algo bastante bien elaborado. Le pones mucha seriedad a lo que hacen. Al ser un país chico, como que ahí mismo en Italia pasan más desapercibidos que fuera de ahí. Y fuera de ahí pues empiezan a construir más, a ser más famosos. Y yo creo que de ahí es donde sale que en Italia se quedan en esa parte chiquita. Y el resto del mundo pues aprecian más. ¿Qué piezas raras tienes ahí en tu colección de progres? No, pues la verdad ni siquiera me he puesto a pensar que tenga piezas raras. O sea, yo la verdad no pienso en eso. Tengo una pieza rara y la cuido o alguna cosa así. No me he puesto a pensar. Quizás tenga piezas raras, la verdad sí. Pero a veces viene uno a eventos como este tipo en la pulga del disco y encuentra uno cosas raras. Y entonces dice, uno se lo lleva. ¡Ah, qué raro que está este disco por aquí! Y me lo llevo, y ya lo tengo. Pero igual no lo considero como algo raro. Si no es algo que no haya visto o no haya encontrado en ningún lado y de repente está por acá. Oye, Capi, pues gracias por la entrevista. Gracias por el interés en el disco y gracias por compartir nuestros conocimientos. Pues todos los días se aprenden. Progresivos, realmente nos dedicamos a poner música de todo el mundo. Realmente no hay un patrón así de progresivo en particular. Es progresivo, de hecho, desde Seúl, Avangar, rock progresivo, lo que es el metal progresivo, especiales de progresivo italiano, de magra, rock, de todo lo hemos hecho. Oye, ¿qué programas tienes definidos? Bueno, el programa, hago mis programas en vinilo. La verdad es que en la estación tenían ahí una jornada de salario. Realmente mi programa es grabado, pero no, estos son de vinilo. ¿Cómo se llama el programa? ¿Dónde te pueden encontrar? Sueños Progresivos se llama, eso pues, yo soy de aquí de Monterrey, pero tengo 10, no, 20 años viviendo en Saltillo, y ahí es el programa, pero en internet lo pueden escuchar, hay varias ligas, no, tú lo puedes escuchar en el programa donde tú estés, ¿no? Es la www.xks.com.mx, esa es la liga, y la estación en Saltillo 104.9 FM, es una de las estaciones legendarias ahí en Saltillo. Este, tiene más de 70 años en la estación. Entonces, por ahí nos dieron la oportunidad en octubre del 2009, y ahí estamos. Sí, claro, tengo 25 años en la industria de la música, trabajé para una cadena de discos que se llama Zaharis, ya no vende discos, y bueno, nuestra inquietud era seguir vendiendo discos, música, sobre todo viniles, y por eso abrimos una tienda especializada que se llama The Vintage Store. Vamos a visitarla, ¿no? Claro que sí. Vamos a Vintage Store, que tiene un look muy especial. Aquí está. ¿Tienes alguna clasificación especial? Claro, sí, este, tenemos, por supuesto, el rock en inglés de la A a la Z, soundtracks y varios en inglés. Por aquí, tenemos este set de discos de rock de la A a la Z, que la particularidad es que están nuevos, cerrados. Tienen entre 10, 15, 20, 30 años cerrados. Los compré yo, los guardé, y bueno, ahora los estoy compartiendo con todos. Ese es el espíritu de la tienda. Esta es parte de mi colección personal. Tengo 40 años comprando viniles, y ahora mi gusto es compartirlos con la gente. Algo de lo más nuevo, ¿no? Alterno por aquí, poesis, joy division, new order, rock en español, por supuesto, soda stereo, calamaro, kaipanes, pop en inglés, rhythmix, todo esto. Mixes por allá, canto nuevo, trova, y pop en español. Bueno, por supuesto, ahí está, José José, por supuesto. Oye, a ver, veo que este disco cuesta 7500, ¿por qué tan caro? Bueno, es una edición especial, aparte de que está fabricado en los noventas, cuando las ediciones eran muy pequeñas y muy limitadas, y exclusivamente para coleccionistas. No está disponible en el mercado, no hay, está cerrado, nuevo, y bueno, es Acoustic Tech, y vienen las firmas de los ingenieros de audio que lo masterizaron. Ok, este, ¿por qué un disco que trae código de barras es más barato que uno que me lo trae? Ah, bueno, volvemos otra vez a lo que habíamos comentado. Esta es una reedición de los noventas. Entonces, esto, pues es casi un trabajo artesanal. Se hacían ediciones pequeñas y se cuidaba todo detalle, incluso que no trajera código de barras. Es decir, al quitar el celofán, este código de barras se va y queda como el original de los setentas. En las ediciones del 2017 para acá, que se maquilan a grandes escalas nuevamente, pues ya tenemos el código de barras impreso, lo cual no coincide con el original. Por eso cuesta $650 pesos y por eso cuesta $2,000 pesos. Son las diferencias muy marcadas en cómo se comercializan los billetes ahora. Son los récords aquí en Monterrey, nació en la pula del disco hace un poco más de un año. Como tienda física tenemos desde febrero del presente año. La tienda en un principio se iba a especializar en punk, hardcore, metal. Sin embargo, los corrientes, los pedidos de nuestros clientes nos llevaron a meter variedad de artistas. Inicialmente teníamos disco de época, pero ahora con el boom del vinil, muchos buscan discos nuevos. Entonces tratamos de servicio a hacer a lo que nos piden. Nuevos, discos de época, reediciones, todo. ¿Y cuál es la especialidad de la tienda? No tienen, o si hay. La especialidad de la tienda es... Estar al pendiente de la solicitud de los clientes. Esa es nuestra especialidad. O sea, tratamos de cumplir todo lo que nos piden. Hay veces que tenemos discos que ni siquiera sacamos en venta, hacemos lo posible, se los traemos a los clientes cuando pedido. Lo que nos cueste, siempre pongo un acuerdo con ellos y listo. Bueno, eso es nuestra especialidad. ¿Por qué? Es en general, no tienes que conocer todo. Tienes que conocer todo para poder satisfacer los años. Oye, ¿y cómo los encuentran en redes sociales? Son hoy un bajo mt y griega en Facebook y Instagram. Ok. ¿Ustedes organizan eventos aquí o cómo? Bueno, en el área de fuera, en el patio, hemos organizado eventos, han venido DJs a hacer sus elecciones. En el Record Store Day generalmente tenemos eventos, se está planeando la Pulga del Disco en un futuro aquí afuera para proyectar lo que son todas las tiendas de Monterrey y dar a conocer nuestra tienda, quienes nos conocen.